Bienvenidos, bienvenidos a una edición más de Tomando el aperitivo con y hoy acompañado de una copresentadora habitual de estos programas y de otra mujer que se llama Sandra Silva que es fisioterapeuta y que nada más y nada menos está en Bogotá de mis amores. ¿Qué tal está Sandra? Bien, muy bien Mariano. Hola Kei, ¿cómo están ustedes? Hello, 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 hello. ¿Qué tal estamos? Pues muy bien, encantadísima, qué felicidad. Vamos, hoy vamos a tener una amena y una feliz conversación con esta mujer tan espectacular desde Colombia que tuve la oportunidad tan agradable y tan buena de conocerla en uno de sus viajes aquí a Madrid y que me dejó con un sabor de boca así para de cosas tan interesantes que tienes de contarnos. Hoy nos lo va a contar todo Sandra. Qué linda estás, encantada de tenerte. Gracias Kei, sí, la verdad es bastante agradable que me hayas hecho esta invitación y bueno, feliz de estar con ustedes y compartir un poco de mi experiencia y de mi vida. Eso, cuéntanos a qué te dedicas. Bueno, yo lo que sí tengo que decir es que esta señora además es golfista. algo interesante. Por cierto, ¿en qué campo juegas habitualmente? ¿En Bogotá? Bueno, jugamos en diferentes campos acá en Bogotá. Nosotros estamos afiliados a un club con canchas de golf y pues con los amigos que nos reunimos a jugar nos vamos turnando en diferentes canchas. La verdad, tendrías que venir a jugar un día con nosotros, Mariano y Kei también porque también hay un campo bien especial en la calera que la calera pues son las montañas, son picos de los Andes. Entonces tú le pegas a la bola pero nunca, o sea, más o menos el caddy porque acá utilizamos mucho los caddy, te dicen hacia qué dirección apuntar la bola y ya como tú conoces el campo pues a ver si te llega. Ese campo tiene, cuando entras, una pecera gigantesca todo lleno de aspirinas, nolotiles y cosas por el estilo, ¿verdad? Porque estás a 3.000 metros de altura, y es que lo he jugado. Estás a 3.000 metros de altura y entonces te duele la cabeza de inmediato. Tú que estás acostumbrada a vivir a 2.000 y pico, no, pero a mí que estoy acostumbrado a 600, madre mía, me duele la cabeza cada vez que lo juego. Sí, es verdad, es verdad. Pues mira, yo estudié fisioterapia con la Universidad del Rosario acá en Bogotá pero hice una especialización en la Universidad Complutense en Madrid, he vivido casi tres años y he hecho una especialización que se llama psicomotricidad geriátrica, por lo cual llevo, pues di tú, 18 años más o menos trabajando con adulto mayor. Eso del trabajo del adulto mayor viene porque yo trabajaba en una clínica que es muy tradicional de aquí de Bogotá, en donde solo atendíamos personas mayores, entonces ahí le he cogido como el buen sabor, la experiencia de vida que te transmiten los pacientes mayores, pues es bastante gratificante trabajar con las personas mayores. Así desperté un gran amor por la tercera edad, por todas las personas ancianas y en España hice la especialización de psicomotricidad geriátrica, pero claramente la psicomotricidad geriátrica y el trabajar con mayores, pues los mayores cuando ya estaban en su parte final de vida me decían, Sandra, quiero que cuando yo esté en mi proceso de muerte o cuando esté muy malito ya quiero que tú estés conmigo, quiero que no me dejes, quiero que me acompañes hasta el final y yo claramente en psicomotricidad geriátrica habíamos visto algo del buen morir y algo de tanatología pero me quedaba corta, entonces por eso he hecho cuidados paliativos y bueno, acá tengo un grupo de trabajo, somos cinco personas que trabajamos cuidados paliativos es una enfermera jefe especializada en cuidados paliativos, hay dos médicos especializados en cuidados paliativos y uno de ellos en bioética, estoy yo desde la parte de fisioterapia para cuidados paliativos y también tenemos un apoyo espiritual, es una persona que fue un diácono de la iglesia, ha estudiado filosofía es una persona muy preparada y claramente también cuidados paliativos entonces tenemos un grupo conformado para lo cual prestamos este servicio multidisciplinar a las personas que así lo requieren Ay, perdón Mariano Qué interesante Sandra, precisamente yo quería saber, bueno que me ampliaras un poquito más en qué consiste toda esa terapia que le das a esas personas ya con una avanzada edad y qué tiene que ver, cuál es la conjunción que se hace con la espiritualidad, en qué consiste qué es, hacia dónde te dirige cuando dice que lo compaginamos con la espiritualidad porque hoy en día se está usando mucho lo que es el tema espiritual, de elevarnos, de encontrarnos nosotros mismos de saber por qué estamos aquí, hacia dónde nos dirigimos, por qué vinimos a esta vida si habíamos tenido vidas en otro pasado, en otras vidas o sea, ahora mismo estamos entrando en un globo bastante bonito porque yo soy parte de esa familia no tengo mucho conocimiento y por eso yo quisiera saber que tú nos explicaras qué tiene que ver tu profesión con eso y que también profundizará en lo que es la vida espiritual Bueno mira, pues en realidad cuando todas las personas están llegando hacia el final de la vida pues todos para morir tranquilos y morir en paz necesitamos pues justamente tener todas las situaciones solucionadas la parte que nosotros atendemos a los pacientes es bastante integral, por eso somos un equipo multidisciplinar es importante que cada profesional desde su ramo pues aplique su saber y su experiencia en este paciente los cuidados paliativos básicamente se tratan de generar a la persona mucha calidad de vida evitar el sufrimiento al final de la vida y durante los cuidados paliativos digamos que se deben de empezar a trabajar con las personas una vez les han diagnosticado una enfermedad crónica terminal que fácilmente lo va a llevar a la muerte, entonces los pacientes con cáncer, los pacientes de pronto bueno, otro tipo de patologías que tú ya sabes que la persona no se le va a quitar su enfermedad es una enfermedad que al contrario va a ir avanzando va a ir haciendo que esta persona cada vez esté más necesitada de cuidados de terceras personas que le colaboren en su día a día ya no va a poder tener su vida funcional de salir a la compra, de pagar sus servicios, de hacer su casa entonces digamos que nosotros lo que hacemos es yo desde fisioterapia lo que hago es tratar de mantener su habilidad funcional el mayor tiempo posible para que esta persona sea autónoma sea autónoma en sus deberes, en su aseo, en su preparación de alimentos en poder caminar y claramente cuando ya quedan postrados en cama pues todos los cuidados necesarios para que esa persona tenga una calidad de vida ahí viene todo el apoyo desde la psicomotricidad la psicomotricidad es muy linda porque abarca todo el ser de la persona no solamente su cuerpo físico en cuanto a su funcionalidad como te estaba hablando de que seas capaz y autónomo sino también abarca toda la parte mental, cognitiva y espiritual pero entonces pues claramente la parte emocional es supremamente importante en estos casos por lo que hablábamos de resolver los conflictos básicamente tú muchas veces tienes situaciones personales de familia, de pareja, con los hijos de perdonar, de poder ser perdonado, de poder explicar situaciones que ocurrieron en tu vida para en el momento que llega al final de la vida pues poderte ir tranquilo y no tener temas que solucionar a última hora entonces pues de eso me encargo yo desde la parte de fisioterapia mucho el tema de movilidad la fisioterapia lo que hace es justamente estudiar el movimiento corporal humano entonces nosotros lo que hacemos es pues mantener un equilibrio por ejemplo en los músculos de la postura para que esa fuerza equilibrada entre los músculos de la postura pues tú tengas una correcta postura, tengas mejor marcha, tengas mejor equilibrio así podemos evitar también caídas o accidentes inesperados en casa y que se complique más la situación muchas de las personas que tienen algún tipo de enfermedad que están en situación de discapacidad pues claramente si tienen un accidente adicional como una caída y una fractura de cadera o de muñeca que es muy común en las personas mayores pues se les va a complicar muchísimo más la vida entonces nosotros hacemos todo el aspecto de promoción y prevención en salud pero entendiendo por salud todo, o sea, todo el ser humano no solamente la parte física y este cuerpo sino mentalmente, yo como estoy emocionalmente como estoy y la psicomotricidad ve la espiritualidad y es la formación que yo tengo desde el comportamiento que yo tengo hacia las diferentes situaciones que me suceden en la vida entonces tú sabes que los seres humanos tenemos el poder de decidir, el libre albedrío cuando se nos presenta una situación dependiendo de nuestro comportamiento o la situación va a tender a solucionarse o va a tender a dispararse y agravarse mayor el problema entonces desde ese punto de vista trabajo yo la espiritualidad como te digo desde la formación de psicomotricidad pero básicamente en nuestro equipo de cuidados paliativos y como soy fisioterapeuta no soy ni psicóloga, ni psiquiatra ni estoy especializada en espiritualidad lo que yo hago es cuando detecto este tipo de situaciones lo que hacemos es llamar al profesional correspondiente para que haya un tratamiento más profundo y una resolución del problema básicamente ¿Perdad que te interrumpa? ¿Pero tú crees que parte de esas enfermedades que llevan esas personas tienen que ver por su modo de pensar por su modo de sus creencias que han tenido durante toda su vida aquí en esta vida terrenal en esta vida que le ha tocado ahora de cosas que han atraído de un pasado también toca ese tema las enfermedades pueden agravarse por tu manera de pensar Sí, te entiendo te entiendo el punto que estás tocando y es muy importante ese punto porque claramente a veces lo que hacemos es que estamos enfermos con unos síntomas vamos al médico el médico nos manda unos medicamentos y pensamos que con una pastilla se nos va a curar todo y resulta que es muy importante todo lo que tú estás diciendo nosotros lo que hacemos en principio es generar una gran empatía tanto con el paciente que estamos atendiendo como con la familia porque déjame decirte que siempre lo más complicado es el manejo de la familia el paciente termina siendo una persona absolutamente maravillosa que es muy colaborador que acata las sugerencias que nosotros hacemos porque nosotros también trabajamos mucho desde la atención centrada en la persona y es que ahora el paciente es quien tiene el poder anteriormente era el médico que llegaba y te decía pues ahora no puedes comer esto no puedes ir a esto no puedes hacer esto y te cancelaba casi que toda tu vida y te quedabas tú como ¿y ahora qué voy a hacer? entonces ahora la medicina ha ido evolucionando hacia que el paciente es el que tiene el poder y nosotros desde la biografía desde la historia de vida de la persona lo que hacemos es justamente conocerlos a profundidad saber la dinámica familiar que hay porque como tú bien lo dices la forma en la que la persona piensa las creencias que tiene la persona la forma en la que fue criado un poquito también o sea también influye mucho toda la genética ¿no? que tienen las familias muchas veces se pasa claramente por genética algunas enfermedades la creencia que nos inculca también sí no solamente genéticamente podemos tener enfermedades sino que lo que tú dices las creencias que se inculcan o la forma de relacionarnos o la forma de solución de conflictos digamos que nosotros en Colombia pues tenemos una historia bastante trágica en nuestro recorrido de vida yo tengo yo soy una mujer de 48 años y desde que yo he nacido pues Colombia está en conflicto no quiero entrar a profundizar en esos detalles porque ni hablo de política ni hablo de religión pero sí que viene viene a colación que traigamos la historia de nuestro país porque es lo que nos ha tocado vivir es lo que hemos vivido es lo que es lo que hemos asimilado y claramente todo 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 esto influye entonces bueno creo que eso contesta un poco tu pregunta Kake para 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 Kake para para vamos a ir a la siguiente parte y ahora me vas a contar por cierto si no porque está muy bien lo que estás preguntando pero tenemos que parar porque no tenemos más tiempo me vas a contestar Sandra si no te importa en qué grado ha afectado el COVID a vuestra clínica y cómo habéis tenido que ver las situaciones y también si ha habido alguna recuperación alguna vez a través de la fisioterapia y vuestro equipo de una enfermedad terminal que yo creo que es interesante pero bueno para dejar en la última parte los temas del golf porque si no esto va a ser demasiado interesante pero también demasiado triste volvemos ahora mismo y acuérdense suscríbanse que si no se lo mando a casa a Golfi gracias por estar ahí volvemos ya mismo se ha suscrito ya se ha suscrito a Coaching Golf Radio y Televisión a Radio TV Golf a Televisión Golf a Epic Española suscríbase y dale a la campanita tenemos nuevos sponsors como pueden ver y sin duda Glen Muir Glen Muir 1891 es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido Glen Muir es sin duda la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf en hombre y en mujer y también para niños están buscando muebles para su casa para su negocio necesitan muebles con urgencia además de una calidad extraordinaria Artenogal Artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca también de Toledo y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal están buscando una propiedad aquí en la Varganiza en Oviedo están buscando una propiedad en cualquier punto de España Centro y 21 y específicamente Centro y 21 Antilla con dos agencias en Madrid se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo una página web un poco difícil Centro y acabó en y 21 con número punto es barra agencias barra Antilla visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten y llamándoles a ellos también Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años en 1991 de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado siempre dice en un Ford Fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España Portugal parte de Marruecos Italia Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí la diferencia es la atención al cliente el tener siempre un servicio de primera calidad una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle crezca sea rentable y de la mayor calidad arte nogal empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal elegancia robustez y durabilidad amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España todo tipo de muebles muebles de salón muebles de comedor dormitorios mesas y sillas estanterías retroiluminadas mueble auxiliar sillas mesas etc www.artenogal.com teléfono 925 38 3553 whatsapp más 34 667 70 78 42 contáctenos síguenos en redes sociales ah espero una cosa oye Pepe tú ves tú ves coaching con radio y televisión si claro pero me lo ves y lo oyes y lo escuchas pero no es nada forzado no me mantes a golfi gracias hasta luego chao escuchas y ves coaching golf radio y televisión necesita unos zapatos cómodos para jugar al golf que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio porque son zapatos válidos en cualquier sitio en cualquier ocasión eco eco sin duda es el mejor zapato para usted señor para usted señora y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos eco zapatos los mejores sin duda está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf Ofelia T es la marca van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores caridades no se pierdan la posibilidad de tener además merchandising para su empresa a través de Ofelia T necesita jugar como Tiger bueno pues empieza jugando con la bola de Tiger Bryston sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf pero específicamente la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones está buscando mesas y sillas para su casa para su negocio para su despacho porque se lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España mesas sillas punto es visita en la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesite aquí estamos aquí estamos en la segunda parte estábamos hablando entre nosotros de cambiarle el ritmo a esto ya se está riendo porque esto es la cuarta vez que lo grabamos porque la primera no se ha pasado la segunda la tercera se nos ha cortado la cuarta a mí se me ha olvidado grabar entonces bueno salvo estos pequeños problemas que han ayudado a que sea más entretenido y divertido y produzca risas Sandra tiene un anedotario amplio que nos contaba por cuarta vez lo voy a contar de los temas de su vida unida a la fisioterapia y a los cuidados paliativos y al voluntariado específicamente al voluntariado en el Amazonas yo le contaba en privado que se va a llevar bien con mi mujer cuando la conozca porque mi mujer se ha pasado la vida en el Amazonas entre arbolitos entre delfines rosas estudiando todo eso pillando dengues dengues hemorrágicos no sé qué te ha salvado de todas esas cosas Sandra ya has tenido todo tipo de anécdotas ¿no? supongo bueno de todo un poco claramente necesito otros otros espacios en mi vida un poco de equilibrio llenarme de energía para para continuar con mi trabajo y me gusta mucho una de las pasiones grandes que tengo es la Amazonía entonces voy voy mucho voy mucho al Amazonas precisamente lo he recorrido todo pero he descubierto una reserva de la cual me he enamorado y bueno allí hago un trabajo voluntariado que es bastante especial porque lo lindo lo lindo de la gente que vive en Amazonía y lo lindo de los pobladores ribereños del río es que justamente te enseñan que la vida es día a día ¿no? ellos ellos viven su día a día consiguen cada día el alimento no tienen grandes despensas ni nevera no hay muchas comodidades como le llamamos nosotros pero ellos viven tan felices tan felices que esa que esa felicidad y todo ese coraje que tienen pues pues es muy lindo lo que lo que yo hago es hacer recolección de donativos de para la escuela hay una escuela en donde hay un solo salón en donde están todos los niños y hay un solo profesor pero cada hilera cada fila pues es un grado entonces vamos les llevamos merienda compartimos con ellos llevamos libros llevamos muchas cosas entonces también hacemos jornadas hacemos buenas jornadas sobre todo en la época de la malaria de dengue como tú lo estabas nombrando malaria no ha pillado malaria no ha pillado y qué cosas divertidas nos puedes contar porque cuando estás trabajando con la gente mayor también de ellos se aprenden muchas cosas porque parecen como niños pequeños y se aprenden muchas cosas qué divertido de qué cosa te ríes a veces increíble qué divertidos son qué nos puedes contar de ellos de qué te han sorprendido en qué hacen juego con ellos porque seguro que como son niños dicen que las personas cuando pasamos ya una edad bastante avanzada nos volvemos niños qué anécdotas nos puedes contar divertidas de ellos bueno no es muy divertido porque luego ellos cuando estamos en amazonas me piden cosas que son muy difíciles de transportar entonces que se quieren un colchón que se quieren una cama entonces imagínate cómo me voy yo en el avión con un colchón para llevarlo no es nada fácil bueno han pasado diferentes han pasado diferentes situaciones en mi vida mi perrito estaba encerrado no lo vamos a contar porque si no sería la quinta vez que empezamos o sea que ahí está el perro y ahí queda para la posteridad o sea que seguimos lo han soltado lo siento lo tenía lo tenía en mi cuarto para que justamente no ladrara bueno lo más lo más lindo de esta gente es la sabiduría que tiene ellos 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 son totalmente creativos tienen una tienen 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 mucha sabiduría porque muchas de las personas mayores en amazonía han tenido mucho contacto también con grupos indígenas entonces ellos lo que hacen lo que hacen es pues ser muy joviales ser muy chistosos nos hacemos recorridos por la amazonía cuentan sus anécdotas cuando vivían con los con los indígenas cómo fue la época también que tuvieron que vivir cuando cuando sucedió todo lo lo de la extracción del caucho y bueno estábamos en una de estos recorridos con la gente cuando de repente hay una mujer que está teniendo su bebé y entonces casi que casi que todos las personas que viven en los poblados terminan siendo familiares y yo era la única que no era como como de poblado entonces pues me ha tocado asistir un parto sin yo saberlo maldita Dios esa ha sido la experiencia más impactante porque porque claro cuando cuando me dicen tú tienes que cortar el cordón umbilical tú debes ayudarla porque nosotros somos familia nosotros no podemos ellos tienen muchas creencias que que si alguien de la familia corta el cordón umbilical se acaban los lazos de la familia se acaba esa unión entonces pálgame Dios yo nunca me había visto enfrentada a una mujer en un parto que que debo ayudarla casi que ella me me iba indicando lo que tenía que hacer porque yo claramente fisioterapeuta no no tengo nada que ver con ni lo has visto claro sí entonces entonces bueno ha nacido su bebé ha estado todo muy bien así que así que claro ellos lo lo chistoso es que ellos pensaban que como yo tenía idea de cosas de medicina y esto pues podía atender un parto creían que tú vas a ser la doctora claro 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 pero bueno así tengo algo que se llama un ahijado de ombligo entonces porque le he cortado el ombligo le he hecho su bebé y le he cortado tengo una tengo en la selva una ahijada de ombligo que de hecho te he mandado la foto Mariano no la he visto no la he visto todavía pues se lo pasé a mi mujer y ¿cómo se tanto? sí, sí, sí perdón ellos ahora mismo ¿cómo están viviendo estas situaciones? están bien yo creo que ustedes se encargan de darle ánimos y de reinventarse todos ellos a vivir una manera diferente con todo eso ¿cómo lo llevan? ¿cómo están pasando todo el cambio que hemos tenido mundial? bueno básicamente lo que hemos hecho es generar información porque porque allí la información no llega tan no llega como tan 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 que la puedas absorber tan fácilmente no entienden de qué se trata no entienden que es una pandemia nunca la han vivido están en lugares muy apartados en donde fácilmente no hay luz o no hay televisión a veces hay radio ellos lo que hacen es yo creo hay algunas poblaciones que están muy salvaguardadas justamente por esa lejanía que tienen entonces no hay contacto con personas que estén viajando lo cual es bueno lo cual es bueno y y los hemos querido mantener así muy salvaguardados sin embargo digamos que Leticia que es la ciudad Leticia que es la ciudad del departamento de la Amazonía en Colombia claramente lo que estamos haciendo es haciendo que estas personas no viajen porque a veces viajan hacen comercio llevan cosas para vender como ropa o o cosas totalmente de de necesidades de necesidades como comida todas estas cosas entonces lo que hemos hecho es pues que se autoabastezcan la vida como te contaba que ellos tienen una vez es que es maravilloso el Amazonas cada vez que voy me pasa algo diferente un día estábamos jugando en la playa al balón con los niños porque los llevamos a jugar llevamos balones llevamos cosas didácticas para estimularlos mucho ¿no? la estimulación y el juego para los niños desarrolla mucho la inteligencia y es lo que buscamos justamente con estas jornadas resulta que del otro lado del río Yabarí que es un río bastante amplio uno de los principales brasileros había una niña que quería venir a jugar con nosotros pero la barca que nos había dejado del otro lado del río había ido a por la merienda bueno la niña del otro lado nos gritaba que quería venir a jugar con nosotros pero no tenían como pues ellos tienen para los niños que se transporten hay unas pequeñas embarcaciones unas canoas pero ella no tenía remos pero ha sacado una cuchara de palo de la cocina y ha cruzado el río con la cuchara de palo que bueno que bueno que bueno que utilizan su imaginación que imaginación son tan recursivos ahí es donde ahí es donde yo digo que nuestra mente y nuestro poder como seres humanos es bastante maravilloso de verdad que que vemos unas cosas que que uno no pensaría que pudieran suceder pero esta niña de siete años se ha cruzado en su barca el río con una cuchara de palo que bonito que bonito Sandra yo también sé que tú tienes mucha pasión por la moda siempre te ha gustado la moda y siempre ha estado rodeada de grandes diseñadores y todo eso ¿cómo sigue ese camino tuyo por el mundo de la moda y todo eso? ¿sigues metida en ese mundo tan maravilloso que no puedes contarte de cómo se está viviendo ahora mismo también con en ese en ese campo de tan maravilloso que yo sé que te encanta cuéntanos algo de eso bueno la verdad es que me encanta pues mira es que ahora nosotros con 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 este con este momento que estamos pasando y que y que debemos estar mucho tiempo en casa pues mira lo que yo hago es tratar de cada día estar pues justamente un poco maquillada un poco arreglada de vestirme de forma diferente de usar colores que me que me den que me den el ánimo y y bueno sigo en contacto con 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 mis amigos diseñadores acá en Colombia seguimos en contacto y y bueno ellos lo que están haciendo es como también reinventándose un poco y poniendo mucho su empeño en que la gente en casa trabajando desde casa esté cómoda esté bien pero 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 claramente siga un poquito la moda no porque si ya te quedas todo el día en el pijama en la casa pues es que el ánimo no da entonces bueno te la dejo te la dejo a ti para quien da que te salga porque yo la conozco pero tú yo voy a parar ahí voy a parar ahí porque si no nos vamos a un montón de tiempo voy a felicitar el día del 4 de julio que es la independencia de Estados Unidos que no es quien nos manda y también voy a felicitar a una a una amiga Marta Lucía es poco conocida en Colombia Marta Lucía Marta Lucía Ramírez es la vicepresidenta del gobierno que hoy es su cumpleaños y que acabo de mandarle un whatsapp que se me había olvidado volvemos ahora mismo cuídense les he dicho una cosa suscríbase a Hípica Española pero suscríbase y también a Coaching Gold Radio Televisión Televisión Gold y por supuesto a Radio TV Gold ay me caigo me caes ¿quiere ser un un lince y mejorar su juego o mejorar su hándicapos? de jugar muchísimo mejor que yo pero además con unos palos maravillosos Lince es la marca con ello mejorará muchísimo su juego y su hándicap porque realmente son unos palos extraordinarios están buscando unas redes sociales virales que les lleven al mundo de internet que les visibilice en internet que les viralice en internet están buscando una página web lo van a encontrar en mi negocio web mi negocio web es una organización familiar porque somos mi mujer mi hija y yo pero que lleva las redes sociales de Arte Nogal de Río Cerezo de Green City de la fábrica de Mesas Sillas de Puma 4 de Campamento de Futbol.com de Coaching o Radio Televisión las mías personales tenemos mucha experiencia y les va a gustar por favor contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio web hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al gof latinoamericano al europeo y también al español el español también sí sí el español también porque yo escribo en esa revista bueno unas veces mejor otras veces un poquito más más atinado en el artículo pero siempre van a encontrar los mejores columnistas e incluso a mí que no lo soy pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucho a práctica visiten soygolfista.com.co ¿vale? y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf Ajit no Jit Ajit Ajit es mundialmente conocida en gorras en viseras y en sombreros para golf Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito Suscríbete Te vas a divertir Century 21 Antilla Tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba century21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesasillas.es teléfono 925 38 35 53 móvil whatsapp más 34 667 70 78 42 contáctanos síguenos en redes sociales señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forzone lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle Soy Golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soygolfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar chao chao oye verónica te voy a decir una cosa ¿tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? hombre claro todos los días a menudo hombre todos los días no tampoco te pases de vez en cuando muchas gracias muchas gracias escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión oye suscríbete suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión a Radio TV Golf a Televisión Golf y por supuesto épica española ahí lo tenemos aquí estamos aquí estamos en la tercera parte de la tercera parte porque esta también hemos tenido que grabar porque nos está pasando ¿no habrá algún vudú por ahí que nos están haciendo en Colombia? yo creo que aquí pasa algo debe ser oye Sandra Kei te quería preguntar algo y era muy interesante mariachis parejas vida con el pico y placa digo con el pico y la célula cuéntate el tema de las serenatas me imagino que es un tema que se está dando mucho ahora con con todo el tema de la gente pues el confinamiento y todo eso para la reconquista para para conquistar tú nos estabas explicando eso que se está dando mucho mucha serenata y es un punto de alegría para todos vosotros ahora que como aquí que la gente sale en los barcones y empiezan a poner música y todo eso ¿cómo cómo lo hacéis vosotros? bueno aquí el el tema ha sido ha sido muy muy a ver ¿qué ha pasado? que los serenateros ya no pueden subir a cada casa a dar la serenata para justamente un cumpleaños o o una celebración de bodas de de años de cumpleaños de bodas este tipo de cosas se usaban se usa mucho en Colombia las serenatas para amenizar un almuerzo qué sé yo siempre tenemos música siempre queremos bailar entonces los los serenateros ya no pueden subir a los apartamentos a las casas y ahora en el porch de cada edificio pues entonces todo así que todos podemos oír la serenata y todos podemos participar todos salimos al balcón entonces ha sido muy ha sido muy chistoso porque no solamente es quien está recibiendo la serenata sino ahora la serenata es para para todos un dos por uno el que las paga el que las paga y dice no vamos a una recoleta que lo abrimos todos ¿no? es verdad la trompeta y empezó muy mal y al final acabó aprendiendo y ha conseguido tocar bastante bien yo este inciso de la trompeta era porque normalmente había un programa en España que era trompeta y se acabó o campana y se acabó para que no os asustéis os quedan ocho minutos cincuenta segundos para que esto se corte porque sería la segunda vez así que cuando queden dos os las voy a marcar y a beber porque eso digamos cuéntanos más cositas Sandra el mundo del arte es muy conocido allí la gente tiene mucha imaginación y son muy artísticos cuéntanos algo de eso también el tema del arte las galerías se han reinventado muy bien y ha sido bastante agradable porque porque el arte siempre te lleva a esa creatividad y luego puedes tener también como reuniones un poco más privadas con los amigos y esto y al bueno al son de una copita pues ya puedes también estar más actualizado con todo lo nuevo de arte que se ha hecho están haciendo las reuniones de forma virtual ¿qué hora es ahora mismo para una copita en Colombia? disculpa bueno aquí tenemos yo me estoy tomando el aperitivo justo antes del almuerzo estoy cortando por el tema del arte discúlpame pero es que no lo he podido evitar este es el abrebocas justo para para ir a almorzar ahora con con mi familia ha sido muy divertido el tema del arte porque porque hay han seguido haciendo lo que normalmente viene en Colombia en Colombia por semanas abren las zonas de la galería y se hacen recorridos en la noche entonces te vas tomando una copita te encuentras con amigos escuchas las conversaciones con los artistas y esto ha sido bien interesante porque porque lo han seguido digamos que casi que todos los gremios hemos tratado de continuar con la vida de la mejor forma con el colombiano le pone mucho el corazón es muy emotivo entonces siempre una de las mejores palabras que que se usa en Bogotá y en Colombia es hágale hágale es adelante vamos a seguir vamos a dar todo vamos a estar bien vamos a vamos a continuar y me gusta mucho porque los gremios se han se han unificado mucho más ya ya no es esta competencia sino es cómo nos vamos a ayudar cómo cómo vamos a poder solventar toda esta situación seguir adelante y seguir llegándole a la gente ¿no? el arte es importantísima te abre todo el mundo de la de la creatividad te da color escuchar la profundidad de investigaciones de los artistas para realizar sus obras es totalmente maravilloso y te entra como a mundos mágicos y bueno yo he seguido las galerías las galerías han seguido haciendo sus eventos y ha sido bastante bastante interesante y bueno perdón y en el mundo publicitario porque ahora mismo aquí toda la publicidad que se está llevando a cabo para las empresas grandes de yogures de cualquier tipo de producto que se vende masivamente la bebida y todo eso los castings se están haciendo en casa cada cual se está haciendo su propio casting y como las empresas ahora mismo se están promocionando allí como están llevando los temas publicitarios como que ves tú que ellos están haciendo para poder seguir proyectando sus marcas y todo eso bueno en principio sí que en principio sí que todos quedamos como en un stand-by no yo creo que a todos nos cogió por sorpresa y el tema de reinventarnos ha sido ha sido fabuloso los departamentos de creatividad en las empresas ahora sí que se necesitan no porque son los creativos son los que saben cómo llegar cómo impactar me ha llamado mucho la atención y me ha gustado mucho los temas en televisión como 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 siempre las empresas están diciendo estamos contigo vamos a seguir adelante es lo que yo te decía del hágale no del hágale vamos vamos todos es ha despertado mucho el tema humanitario todos estamos más sensibles tenemos la sensibilidad a flor de piel entonces claramente los 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 creativos de las empresas están tocando más las fibras emocionales y eso es más lindo no más que solo querer vender es el que estemos bien y eso me ha encantado eso me ha encantado eso quiero aplaudirlo y la verdad te llena te llena de esperanza porque porque vamos a ver en este momento el colombiano es muy así ahorita estamos sucediendo está sucediendo esto pero pero cómo vamos a salir adelante y nos ha unido nos ha unido más y los artistas famosos están apoyando todo eso los artistas famosos de allí están apoyando Carlos Vive que lo he visto muchísimo en redes y todo eso están aportando bastante fuerza en el país sí 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 se han lo que te digo todos los gremios se han unido mucho más Carlos Vive se ha unido con Fonseca con otros artistas han dado conciertos claramente virtuales y bueno es un apoyo a la moral el colombiano es muy rumbero es muy de fiesta es muy de celebrar nosotros por ejemplo en mi departamento que es el que es el huila tenemos por esta época las fiestas de San Pedro en donde se baila un baile tradicional y es bueno unos 15 20 días de fiestas que tiene nuestro departamento pues nosotros desde Bogotá tenemos también los los sopitas en Bogotá hacemos la celebración del San Pedro se llama el San Pedrito pues hemos seguido cultivando nuestras tradiciones hemos seguido se hace comida especial se hace algo que se llama un asado huilente que es cerdo al horno al horno de leña en todas las casas casi que nos hemos puesto igual los trajes típicos hemos comido nuestra comida típica hemos escuchado nuestra música nos hemos conectado con otros amigos de forma virtual y hemos celebrado ¿qué más vas a hacer? y cambiando el tema en el mundo del golf en el mundo del golf la gente que no da tiempo no da tiempo pues te voy a decir Sandra que ha sido un placer tenerte con nosotros que alegría de todas las cositas que nos ha contado y que alegría volver a charlar contigo verte virtualmente yo espero que como tú ya has tienes una experiencia con el golf lo has practicado lo has tocado que nos invites que nos invites a Colombia a uno de esos fantásticos risores para que hagamos un partido que lo tenemos pendiente con todas las personas que hemos tenido en el programa lo queremos juntar todos y ir a uno de esos fabulosos risores que tenéis vosotros ahí para poder hacer un programa muy divertido y por supuesto que tú estés ahí enseñando lo que has aprendido en el mundo del golf y que nos presente esas personas maravillosas que también comparten ese deporte con nosotros que es tan divertido mariano no hay que invitarle porque ya él automáticamente salta y cae ahí él salta ahí gracias por haber estado ahí pero es que nos quedan 50 segundos y sería la segunda vez que se nos corta el punto gracias por haber estado muchísimas gracias por venir y espero contar contigo esperamos contar contigo en otro programa muchísimas gracias a ustedes por la invitación ha sido muy placentero igualmente tenemos una comida el martes nos vemos tenemos una comida el martes se va a cortar adiós con el alma no puedo y con el zoom tampoco adiós 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 mariano no estaba grabando no me lo puedo creer no me lo puedo creer nadie no pasa nada estamos celebrando la independencia de estados unidos en el 4 de julio con la cuarta vez que vamos a grabar esto escuchas y ves coaching golf radio y televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito 730.000 personas al mes interesadas en el golf el turismo la gastronomía deportes tres programas semanales más de 550 en tres años los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas sports en golf con la bolsa al hombro descanso disfrute golf tomando el aperitivo con par motor ski and snow finanzas en golf hípica española suscríbete en youtube te vas a divertir amigos de coaching golf muy buenas tardes mías aquí en colombia en bogotá la capital de mi país mi nombre es rodrigo camargo y soy uno de los invitados al programa de coaching golf que dirige mariano puerta desde españa les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de uruguay de argentina de españa de colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia con humor con para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes acompáñenos somos como ustedes iguales nos gusta el golf nos gusta la vida queremos disfrutarla con ustedes bienvenidos a nuestro programa necesita desarrollar su idea de negocio aumentar sus ventas internacionalizarse exportar Puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto Puma4.com el 4 con número Arte Nogal empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal elegancia robustez y durabilidad amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España todo tipo de muebles muebles de salón muebles de comedor dormitorios mesas y sillas estanterías retroiluminadas mueble auxiliar sillas mesas etc. www.artenogal.com teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctenos síguenos en redes sociales Centuri 21 Antilla Centuri 21 Tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri21 punto es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla creamos hogares Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a Coaching Golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesas-sillas.es teléfono 925-38-35-53 móvil whatsapp más 34 667-70-78-42 contáctanos síguenos en redes sociales Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de Juego Interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego-interior.es nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de Mariano Ángel Puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel e ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales amazon google play itunes el corte inglés y en la tienda de coaching golf www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Fuma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión